El Partido de la Esperanza de México, Morena, fue el más castigado con multas millonarias por el INE, Instituto Nacional Electoral, aunque no es el único debido a faltas incurridas como la omisión y quejas de fiscalización en reportes de ingresos en gastos de campaña en las pasadas elecciones a nivel nacional. ¿Qué esperanza tenemos los mexicanos ante esta situación? Dicha penalización es de 1.300 millones de pesos, suma histórica según el consejero presidente Lorenzo Córdoba, quien afirmó que en la historia de México nunca había sucedido esto, y además de que fue la revisión más exhaustiva debido al conjunto de irregularidades de los partidos y los candidatos. Para Morena son 377 millones de pesos, Fuerza por México 103 millones de pesos, Redes Sociales Progresistas 101 millón de pesos, el Partido Revolucionario Institucional 93.7 millones de pesos, el Partido de Acción Nacional 88.5, entre otros. El Partido Verde no se queda atrás, el Consejo General del INE lo multó con 40 millones por la contratación de 95 influencers para que difundieran historias a favor de las propuestas de este partido en sus redes sociales durante los tres días de veda electoral. Además, dictó la suspensión de propaganda y publicidad de este partido en tiempos ordinarios, por un año, como otra de las ordenanzas en contra de las ilegalidades cometidas. En Quintana Roo, la sanción asciende a los 12.6 millones de pesos a los partidos y candidatos independientes, en donde, curiosamente, también es Morena el partido más sancionado. ¿A dónde vamos a parar si en los comicios, que es donde elegimos a nuestros gobernantes, estos malversan y esconden fondos, actuando de forma ilegal e irregular? Esperemos que cumplan con el pago de estas multas. Soy Verónica Núñez para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Hasta la próxima.